Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Toda la noche yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son muletores Quiere que la cambie de posiciones Me gusta y disfruta Duro quiere que le dé una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando me descontrola On va voir le capitaine Pero no te parez como capitaine Capitaine Vamos a hacer una video No se muere que la cambie de posiciones No se muere que la cambie de posiciones No se muere que la cambie de posiciones ¿Qué piensas de la noche? ¿Qué piensas de la noche? La noche es muy buena La noche es muy buena La noche es muy buena Y la noche es muy buena ¡Vamos! 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 Y luego, después de la caja. Vamos a ver. Vamos a ver. Los amigos. Mika. Vamos a un video. Vamos a ver. Los amigos son aquí. Y vamos a bailar. Y la Sino. Y la, vamos a ver. Vamos a ver. Y los amores. Los amigos. Y la, no se puede. Tienes. 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 ¿Cómo vas bien? Llegamos por esta, la parte superior de la racialización que tenemos aquí en el campo. Las altas son las más buenas y tendremos un poco más más importante. Después de la vacuna, hay un poco más bien con la sede, y se ruea muy bien, y la vacuna de abajo. Y ahí vamos. Casi que vamos. ¿Estamos vivos o no? ¿Estamos vivos? Casi que nos bertambios. ¿Estamos sentidos aquí? ¿Estamos aquí? ¡Esto es un gran parque! ¡Esto es un gran parque! ¡Steve! Mi hermano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ok, bro! ¡Muy bien! Creo que vamos a disfrutar lo mejor y lo mejor momento de la vida. ¡Latino! ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Yay! ¡Muy bien! ¡Qué vida, hermano! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Da ey, hasta la hora Ha, esta está bien, con mis amigos No es bien la de la vuelta? Es magnífica la vida En加o a la canción, las latinos Entonces la hacemos los nuls Los nulos que danse, los nulos que danse. Vamos a ver sus pies, es mejor que los pies. Ellos tienen buenos pies. Vamos a ver sus pies. Suave, yo me pregunto suave. Tienes tus besos suave. Trato descartarme suave. Y me siento preso suave. Besa, besa, besa un poquito suave. Besa, 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 besa. Besame otra latina suave. GUSTA Iiberium GUSTA 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 ¡Suscríbete al canal!